Una joven mujer fue asesinada con un arma blanca cuando estaba al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Granjas del Maestro, perteneciente a esta ciudad de Morelia. Trascendió que algunos vecinos vieron salir a un sujeto, el cual se subió a la azotea para brincar hacia la calle. Probablemente el presunto asesino, comentaron fuentes cercanas a la policía. La situación se registró la mañana de este miércoles en un hogar localizado en la calle Maestra Luisa Román, frente al jardín del citado asentamiento. La fallecida fue identificada por sus seres queridos como Sandra, de 25 años de edad, quien al parecer sufrió una herida en el pecho a la altura del corazón. La Viscalía General del Estado inició las investigaciones con el objetivo de esclarecer este acontecimiento.